Hola amigos de Buceando Ando, ¿cómo les va? Hoy estamos en el Cayo Marathon. De hecho, íbamos camino a Key West y decidimos parar por acá para hacer un arrecife artificial que típicamente no se hace tanto. Lo que vamos a hacer hoy es el Thunderbolt. El Thunderbolt yace a unos 35 metros de profundidad. Vamos a salir ahora por la tarde si el clima nos ayuda, si el clima nos acompaña. Va a ser una inmersión bastante sencilla. Vamos a hacer con 28% de gas de espalda y planificamos tener más o menos 50 minutos de tiempo de fondo. Marathon normalmente es pasado de largo. Típicamente la gente hace o el Vandenberg o los sitios de Key West o el Spiegel Grove y los sitios de Key Largo. Este Cayo que está aquí a mitad de camino normalmente es solo de tránsito. Así que hoy decidimos parar por acá y ver qué encontramos bajo el agua. Nos vemos en el barco. Vamos a ir a bordo del Pian Marí. Aquí se charteó el barco. Quiere decir que todo el barco está para nosotros. Como siempre, por mi parte, buceando dobles, circuito abierto. Las condiciones no eran las mejores. Había bastante oleaje, como un metro y medio de leva. Ahora eso sí, un sol radiante, mucho calor y 32 grados de temperatura. Con estas condiciones nos vamos al agua. Ni bien descendimos, vimos que a pesar de tener un mar azul, la visibilidad estaba bastante comprometida por partículas flotando. Como siempre el interior es diferente, suele tener mejor visibilidad cuando afuera no se ve. El Thunderbolt era un barco que se dedicaba al tendido de cableado subterráneo. Aquí vemos los mecanismos que manejaban el carretel. Esta morena verde decidió hacer su casa en estos mecanismos. Aquí vemos el carretel que es, de más está decir, el punto más icónico de todo el precio. Allí es donde yacía el cable que el barco iba a depositar en el fondo marino. Aquí vemos el carretel que seowie el carretel que había conocido. Algunos muebles quedan en la cubierta que los dejaron en el momento del hundimiento de la recifra artificial. Una boya perdida al lado de las hélices y estos cangrejos ermitaños que nos despiden mientras finalizamos la inmersión. Ya vamos volviendo a la superficie con el mar bastante agitado y mientras subimos al barco es un buen momento para ver la bitácora de Buceando Ando. Entrada número 15 en el Thunderbolt en Estados Unidos en el Cayo Marathon. La profundidad máxima fue de 36 metros con una temperatura mínima de 26 grados. La visibilidad como vieron estuvo regular más que nada por partículas en suspensión. El tiempo de buceo total fueron 70 minutos de los cuales 50 fueron de fondo y 20 de descompresión. Los gases como dijimos fueron 28% para el fondo, 50% para la descompresión, usé un shorty de 3 milímetros sin lastre. Antes de finalizar les muestro dos visitantes que tuvimos, uno un avión de la Fuerza Aérea que pasó literal a saludarnos y el otro una familia de delfines que nos acompañó hacia el puerto. Como siempre no se olviden de dejarnos el me gusta, de suscribirse al canal y de dejar sus comentarios. Espero que este buceo les haya gustado y sin más me despido hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!